hola muy buenas qué tal cómo estáis os doy la bienvenida este nuevo interactivo mi nombre es marina y antes de empezar este vídeo quería daros las gracias por estar aquí presente estos ratitos aquí conmigo haciéndome compañía muchísimas gracias a todos por vuestros mensajes tanto aquí como en facebook en instagram gracias por vuestro feedback siempre tan positivo y tan amoroso de verdad que lo recibo con muchísimo cariño vamos a ver en este interactivo mensajes que te tienen que llegar en el día de hoy es una tirada libre puedes asignar a cada opción una pregunta si sientes que no te resuena lo que vas a escuchar aquí te dejo una lista de reproducción con todos mis vídeos por si sientes que bueno pues que nada lo que escuches va es muy importante que los mensajes que tú escuches seas consciente de que de alguna manera o se han manifestado o se pueden manifestar en tu vida está claro que el tarot siempre nos va a dar una orientación pero es muy importante que nosotros nos sintamos reflejados en los mensajes que nos llegan para no generar pues falsas expectativas las ilusiones quedarnos enganchados en posibilidades cuando sabemos que no es para nosotros vale así es que esto lo quiero marcar mucho porque no es por quitarle magia al tarot ni muchísimo menos que la tiene y ya lo vemos en cada tirada como esto es como muy alucinante pero sí que es cierto que es importante al menos para mí y con la responsabilidad que tengo hacia vosotros deciros lo vale opción número uno tenemos agata rosa opción número dos tenemos amatista tómate tu tiempo tranquilamente yo empiezo con la opción de la gata rosada vamos a ver agata que para ti en el día de hoy hoy he puesto piedrillas que me apetecía las estaba viendo digo venga vamos a colocarla y vamos a ver ahora si tienes alguna pregunta a tu pregunta visualiza tus guías si sabes cómo hacerlo si no simplemente pregunta pide asistencia pido asistencia mis guías para que me den claridad en esta situación ta 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 que tengo en mente vale venga vamos allá vamos a ver cuarzo rosado vamos a ver qué arcano te sale la justicia bueno pues lo primero que me ha venido a la cabeza es sí no sé si habías preguntado algo de sí o no pero lo primero que me ha llegado ha sido un sí ahora vamos a ver con más detenimiento hacia dónde va este sí pero siento también qué te estarían diciendo las cartas que es necesario para ti en lo que sea que hayas preguntado que intentes mantener objetividad digamos una postura más fría de la que sueles tener no dejan no dejarte llevar tanto por las emociones o la emocionalidad que esto es importante en este caso vale y sobre todo aquí sí que siento fuerte que si tienes una situación donde hay otra parte digamos con la cual tú no estás conforme se va a resolver a tu favor vale el ermitaño el 7 de pentáculos en tres espadas nueve pentáculos as de copas el mago vale importante importante para tiene en esta tirada agata no desesperes ya sé que es como no me digas eso dime cualquier cosa menos eso pero sí que es cierto que para que esta justicia la justicia es lenta ya lo sabemos todos que la justicia es bastante lenta pero en energías también es una energía es una energía firme es una energía de acuerdos y te están diciendo que ahora mismo yo siento que ya has estado en un periodo o estás ahora mismo transitando un periodo de soledad de introspección de alguna manera de querer encontrar respuestas dentro de ti te veo mucho más sabio o sabia de lo que a lo mejor meses antes estabas también te están diciendo que si tienes dudas en esto que has preguntado que lo mejor es tomarte un tiempo de reflexión antes de actuar de manera precipitada y para las personas que estáis como ya mucho tiempo en soledad dándole vueltas a algo en vuestra cabeza porque aquí tenemos el elemento aire es el momento también de empezar a salir de este desierto vale esto es importante porque aquí me estáis viendo muchos y me tengo que dirigir como a a todas las opciones que yo siento que que debo decir es más en cuestiones económicas y me acaba de llegar esto así como de repente ahorra vale es un momento de ahorrar de guardar no por nada porque aquí también te están diciendo que va a venir la economía se va a recuperar vas a poder tener momentos de disfrute pero por el momento se cauto o cauta con tus recursos materiales todo lo que ha sembrado que puede ser perfectamente que a lo mejor todavía no esté viendo los frutos y de ahí tengas una pues una sensación de frustración importante te están diciendo que lo vas a lograr si algo de lo que tú estás viviendo ahora mismo te está paralizando a la acción porque hay algo ha sucedido algo durante un tiempo o durante bastante tiempo que te ha dolido mucho o que de alguna manera ha sentido como una traición una manera donde no se te ha tratado correctamente palabras dichas de maneras o sea de forma hiriente o una situación en concreto que a ti pues te ha provocado muchísimo dolor y esto ya viene como arrastrado en el tiempo te están diciendo que es necesario que salgas de este estado de dolor con un perdón para que tú puedas iniciar algo nuevo incluso que nuevas personas se presenten a tu vida nuevas oportunidades y nuevas situaciones ya sean laborales ya sean de nuevas amistades de pareja pero que a ti a través de como tu propio perdón con amor hacia ti y decir bueno pues esto no me puede estar frenando más para que yo consiga esto que sería un inicio total que a ti el corazón como que te lo va a me ha salido desbordar de la emoción pero sí sería algo así porque ahí tenemos también un 9 pentáculos y esto es el disfrute esto puede ser una mejora en la economía perfectamente alegría que viene buenos momentos después de haberlo pasado mal entonces por eso os doy más o menos pautas para que cada uno también pues se ponga en su digamos lo acoja a su caso personal y desde luego si hay un tema de justicia como tal de papeleo de no sé de cualquier cosa y habéis tenido como no ya se se ha dilatado en el tiempo vale vienen noticias que no van a ser instantáneas pero vienen noticias de resolución que os van ya os digo os van a emocionar muchísimo vais a sentir que tenéis la capacidad de realizar cualquier cosa y esto independientemente de que pase ahora o dentro de un poquito tiempo no dudéis de vuestras habilidades el mago os lo dice también no dudéis de vuestra perspicacia y vuestra capacidad de comunicar de emprender de empezar de iniciar después de haber pasado por un momento de de letargo sois vosotros los iniciadores siento aquí aunque también es cierto que puede venir como oportunidad algo que os emociona o sea que que una proposición puede ser en algunos casos de amor o que emocionalmente os hace sentir bien y esto es igual de importante pero voy a coger primero este tarot vale entonces esto ya yo lo veo bien o sea yo lo veo para empezar lo veo bien las voy a retirar porque voy a barajar que el otro día me dijisteis que gustó como bueno como vamos a dejar esta carta por aquí ahora la sacamos porque si no es un poco follón voy a preguntar con esto que os acabo de decir pensar en ello que no os creáis que darle las vueltas es fácil cuando tienes espacio más grande es como pum 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 pero aquí vamos a dejar esto en su sitio queremos a la señora justicia aquí bien plantada bien puesta y vamos a ver ahora con este que se monta con las cartas que me gusta este tarot para hacer este vamos a ver que mensajes tenéis que recibir necesitaréis escuchar de alguna forma para pues esta la vamos a dejar ahí porque que ha saltado para vuestra pregunta o para simplemente recibir información la templanza del revés equilibraros siento mucho eso es un momento en el que necesitáis equilibraros vosotros antes de nada alguien que se ha alejado o noticias que sentíais que ya como que no eran posibles vuelven vuelven además también siento que si habéis preguntado por ejemplo por una persona o por la relación con una persona esa persona quiere de alguna forma regresar porque digamos que ya no está tan triste como lo estaba antes o a vosotros no os ve tan tristes como que ha recuperado por así decirlo se ha recuperado un poquito más y ahora como que puede de alguna forma siente que la montaña ya no es tan difícil de atravesar puede ser una amistad puede ser una pareja puede ser una propuesta también laboral que os hacía mucha ilusión vosotros aquí sé que lleváis un camino como duro como duro en el tiempo de cuánto tiempo ha pasado y esto me está cargando ya mucho estoy andando estoy subiendo ya muchos escalones emocionales emocional esta tirada es muy emocional vale pero también nos están diciendo que dentro de vuestra emocionalidad que podéis tener en este momento que ya siento de alguna forma que está cambiando vuestra vibración porque ya no está tan digamos tan tan de bajón tan bajita sino que se está elevando aquí el as de espadas viene a cortar con todo esto viene a cortar con esos pensamientos con esas situaciones con esas personas que vosotros sentís de alguna forma que no os daban o que no eran o que no eran justos para vosotros y es como un rayo de claridad de ahí que ya no sientas o así te están recomendando en este caso que no tengas la necesidad de defenderte sino que tú la verdad ya la sabes tú ya sabes fíate más de tu intuición de lo que te dice tu intuición de tu propia verdad de lo que tú sientes como cuando dices tú sí, sí tú me podrás estar diciendo lo que quieras pero yo lo que siento es esto ojo con esto que ha salido aquí vale si vienen asociaciones si vienen parejas exparejas da igual otra persona y viene a proponerte algo y tú sientes así de primeras que es como una gran oportunidad como fíjate ahora vamos a poder no sé disfrutar de una relación muy completa muy plena o es una oportunidad laboral con un socio que parece que es bueno la gallina de los huevos de oro aquí os están diciendo que uséis de verdad vuestra intuición porque pueden haber pérdidas económicas que vayáis muy cautos con el tema económico y si es tiene que ver en una situación sentimental que tengáis cautela con las proposiciones que os hacen de estabilidad o de posibles intereses económicos que haya hacia vosotros vale porque esto os puede causar alguna que otra pérdida como ya hemos dicho pérdida económica financiera incluso aquí me ha venido el no quieras sorprender a nadie o no quieras comprar el amor de nadie con grandes regalos porque luego te ibas a quedar igual de mal no es que no tengas un detallito con alguien pero no te excedas vale vamos a ver este rey claro vale porque os estaba diciendo esto que parece así como muy negativo pero es una es un es una bandera roja de alerta yo cuando leo las cartas leo lo que veo lo que siento lo que percibo y aquí lo que estoy percibiendo es una persona que tenéis vosotros delante que os puede venir pues como amistad como super amigo como pareja expareja rollete bueno rollete en España no sé si se dice lo mismo en cualquier país rollete es como un amigo con derechos un amigo con derechos vale un familiar un jefe otra persona pero que tú sientes que está ahí muy cerquita de ti vale esta persona es demasiado fija demasiado firme es una persona muy fuerte y es una persona que no está que no está haciendo las cosas como se deben hacer incluso legalmente o que si os puede meter por ahí digamos la mano para que las cosas vayan a su favor lo va a hacer porque el papa del revés es una carta de hacer las cosas bien no no voy a decir otra cosa pero bueno ya me estáis entendiendo vale entonces aquí prudencia y vosotros también coger este arquetipo de la justicia para poder enfrentaros de alguna manera esto no es un enfrentamiento de guerra vale no es como cuando yo estoy delante de alguien y a lo mejor esta persona me tiene a mí subestimada porque piensa que ay mira marina ay mira que mona y ahí te están diciendo no ahí tienes que sacar tú tu arquetipo de justicia con este rey de espadas porque de alguna manera siente que tú estás como por debajo y de eso nada hay que todos iguales en el momento en el que a ti esta persona sea en el ámbito que sea y digo esta persona porque me viene muy relacionada toda la tirada con alguien más vale si no tienes absolutamente a nadie estás sin trabajo no nada estás en aislamiento y estás solo y no tienes absolutamente a nadie este sería equilibrio con mi parte femenina masculina es decir equilibrio conmigo mismo dentro de mí vale no ser tan firme y dejarme llevar un poquito más por la parte emocional cuidar mis finanzas eso sí y darme una oportunidad para abrirme a conocer o a emprender o hacer nuevas cosas esto solo va para estas personas que no tenéis a nadie que ni trabajáis para nadie ni tenéis ningún rollo con nadie ni nada de nada vale ¿por qué? porque en el momento en el que vosotros cojáis la fuerza de la hija de bastos que sería como recupero la chispa y venga la alegría a tope vais a correr yo siento que vais a correr un riesgo un riesgo en el amor y vuelvo a repetir en el amor o en la parte sentimental o emocional como que de alguna forma ya esto es un esto lo que estoy viendo aquí es un arrebato wow bueno vamos a este arrebato este arrebato que es bastante que está bastante marcado vale yo os diría bueno yo las cartas os dirían si es para tener una reconciliación o que alguien se muestre con ganas de reconciliar de conciliar partes porque puede ser perfectamente con esta templanza que vimos invertida y que conversaciones se retomen al verte a ti digamos más distante más frío más en tu sitio más que no corres ya riesgos por amor que no te arrebatas tanto por amor o por cosas que te entusiasman vale por un proyecto que no te vas de cabeza por una inversión que la estudias bien por una propuesta laboral que ves bien todos los puntos vale ahí es donde siento que con este juicio hay un gran logro para ti que aquí es entonces tú cuando te pones de emperatriz ya seas chico chica da igual y esto es decir recuperas tu propio valor recuperas tu propia estima de decir ya por menos no me no me vendo no trabajo no estoy contigo no me toreas y entonces aquí esta emperatriz va a tener que tomar una decisión con ese dos de espada y de bastos perdón siento mucho que esta decisión la vais a tener que meditar bastante con el as de espadas tener claridad ser lo más objetivos posible en esta situación no dejaros llevar por situaciones que sabéis que no son lo correcto y que incluso en algunos casos os pueden llevar a pérdidas económicas o a una desvalorización de vuestra persona es decir sé que esta persona no es buena para mí pero cuando me llama voy quedo con él y luego pasa de mi cara y eso te deja ya por los suelos pues ahí es donde tendrías tú que en este camino decir vale pues no no lo cojo puede ser que incluso estés cerrando un ciclo con este juicio que te liberes de una situación que ya yo siento aquí que está ya muy cargada y que elijas el camino de el mago que vimos al principio de los nuevos comienzos de los nuevos inicios y de empezar para ti para ti para lo que es bueno para ti porque viene aquí con esa emperatriz como un subidón importante de de autoestima después del juicio es como cuando florece un así lo estoy sintiendo como cuando florece una planta una flor hay una liberación ahí y todo o sea porque tiene que ser así fijaos me gusta que haya salido esta carta porque te cuestiona y esto va a ser bueno para esta decisión que tienes que tomar aquí es una carta que si veis aquí aquí dos rayos y aquí dos rayos también y de alguna forma te estarían diciendo que por qué o qué en qué te estás empeñando yo siento que ha sido con este arrebato de aquí o con cosas que desean mucho o que quieres que pasen y que pasen y que pasen y es como deja de poner fuerza deja de poner energía en una situación que se tiene que romper esta es la super torre ¿vale? y si te la están recomendando si te ha salido a ti como carta de oráculo es para decir deja que el rayo de la verdad rompa la estructura que tienes tanto mental como emocional porque aquí hay muchas emociones envueltas y ábrete paso un nuevo camino donde aquí tú vas a florecer deja ir lo viejo este edificio está totalmente derrumbado ¿vale? entonces aquí es importante para ti que dejes que se rompa y que se caiga todo lo que se tenga que caer y que tomes esta decisión o sea pues tú aquí no tienes que hacer nada simplemente lo que tienes que hacer mejor dicho es no hacer es dejar que las cosas se caigan se rompan para que haya también esta liberación con esta emperatriz y entonces tomes el camino que es bueno para ti pero donde está esta emperatriz floreciendo gestando creando con nuevos proyectos con nuevas relaciones con cosas nuevas para ti pero ojo con los mensajes que te han llegado porque hay personas o hay una persona en concreto que bueno no está haciendo las cosas de la manera que se supone que se deben de hacer y ahí tienes que estar tú cauto y con la verdad por delante con tu verdad por delante y confiando muchísimo en tu intuición agatorrosada ¿vale? así es que espero de corazón haberte servido de ayuda con esta lectura para mí como siempre es un placer leerte desde aquí te mando un besito súper fuerte para ti y los tuyos que estéis genial y vamos a ver ahora la opción de la matista venga matista que tenemos aquí el trío de la matista tenemos una y otra y otra aquí venga vamos a ver la matista piensa en esa pregunta si no tienes ninguna pregunta pues simplemente recibe relájate pide asistencia a tus guías pregúntale si no sabes cómo simplemente di estas palabras pido asistencia a mis guías al sol ahí al sol al universo bueno al sol al sol a las estrellas a tu dios iba a decir es que he visto de repente como una cosa ahí como súper iluminada bueno una cosa una energía ahí como muy iluminada una bolita así como blanca y pues he dicho sol pero quiere decir dios venga vamos a ver la matista vamos a ver para ti por aquí la sentió súper fuerte y súper rápido además la energía esta no se había querido hacer de esperar vamos a ver con qué ímpetu usa esta carta que se cae el papa se cae y es una carta que para nada es de correr a lo mejor estáis muy acelerados y queréis hacer las cosas más rápido de de lo que debéis en este momento y os están diciendo que paréis vale que vayáis más lentos energía tauro lento ya sé que esto cuando lo escuchamos muchas veces es como yo quiero las cosas ya pero cuando va a pasar y lo he hecho muchas veces cuanto más quieras o sea cuanta más ansiedad tengas mejor dicho porque una situación o una cosa algo que te esté pasando en tu vida suceda más la estás alejando la ansiedad es la energía del miedo y el miedo repele vale esto es importante porque si os ha salido aquí la carta del papa es para que estéis tranquilos tranquilas que os toméis las cosas con más calma con más con más relajación si es que he sentido eso como relajaos relájate porque cuando estés en ese momento de relajación va a ser cuando empiecen a suceder las cosas porque estarás más receptivo o receptiva no con tanta ansiedad aquí hay algo que tú tienes que hacer lo tienes que saber ver bien antes de tomar una determinación la intuición a tope la mente la dejamos a un lado bueno el plutonazo así para empezar amatista claro si es que las prisas aquí nos están diciendo que las prisas no son buenas que las ganas de aceleración no no en esta tirada para nada siento que de verdad os tenéis que tomar las cosas con súper calma además la amatista es una piedra que os ayuda en estados de ansiedad y de nerviosismo por lo cual si estáis en un momento pues así os recomendaría que os comprarais una amatista la que os llame la atención a vosotros yo soy siempre partidaria de ir coger y toquitear y mirar la que te llama porque a lo mejor así de primeras una no te llama mucho pero luego por lo que sea la miras otra vez y dices es esta vale y aquí estoy viendo mucha ansiedad que es la palabra que utilicé antes cuando estaba hablando de la de la carta del papa entonces renovaciones situaciones complicadas que habéis vivido siento mucho que aquí hay un un esfuerzo importante que habéis estado realizando incluso mudanzas que os han traído un poquito de cabeza y que ya más pronto que tarde se van a manifestar si en tu cabeza no estaba la idea de la mudanza puede ser que te mudes dentro de poquito y si no es una mudanza física como tal es que cambies o sea que cambies por ejemplo la manera en la que percibes tu mundo emocional porque aquí ha habido un golpe fuerte entonces te están diciendo que este en este momento lo peor que podrías hacer es querer acelerar las cosas porque te estás sintiendo mal porque sueñas mal porque tienes pesadillas tienes mucha angustia llega la noche y dices uff no puedo con esto haz meditaciones te recomiendo meditaciones ejercicios de respiración para no querer acelerar vive más en el presente mindfulness aquí hay situaciones sobre todo mentales que tienes que dejar ir pensamientos recurrentes no voy a poder esto no es para mí esto nunca va a suceder estos pensamientos los tienes que dejar ir porque si no nunca vas a encontrar un equilibrio tuyo y mucho tiene que ver aquí en cuestiones laborales y de trabajo y de proyectos incluso de la economía creencias de si no me si no me mato trabajando nunca voy a tener lo que es justo para mí olvídate de eso porque hay personas que ganan muchísimo dinero y el dinero fluye y no se tienen que esforzar tanto vale sí que es cierto que aquí se necesita también como una especie de tu parte de o una capacitación o un un máster o algo que estés iniciando que estés empezando que pueda equilibrar tu economía para que tú creas para que empieces a creer en tu cabeza que esto es posible sí que es cierto que de la nada no va a aparecer un nuevo trabajo si no estás preparado o preparada o una relación estable o una mejoría en tu relación si tú no sientes que hay algo que por ambas partes es justo el dar y el recibir por eso es importante que tú trabajes o que sigas trabajando en ti en la parte económica por un lado porque a muchos a lo mejor os trae de cabeza la parte del dinero y estáis ahí súper angustiados y para otros será en la parte financiera bueno laboral y para otros será vuestra propia estabilidad si tienen que ver con alguien más yo os diría aquí con estas cartas ya sé que ahora lo del cambio de creencias las creencias limitantes todo eso es como que lo escucháis hasta por debajo de las piedras pero es que es cierto que aquí ha salido eso muy marcado entonces no puedo decir otra cosa porque lo que me están marcando es eso que tenéis que cambiar el chip de la mente y os tenéis que poner en un lugar vosotros sea cual sea la situación que estáis viviendo ahora mismo o que habéis preguntado después de esta experiencia tan dolorosa por un lado pero también liberadora y también de coger vuestro poder de poder plantearle a otra parte e incluso tú internamente decir ahora sí sé lo que quiero ahora yo sé lo que valgo y ahora dejo ir todos estos pensamientos que lo único que hacen es angustiarme y al final ojo por lo que os decía antes de la ansiedad se manifiesta hay que tener mucho 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 cuidado con las palabras porque el cerebro se las cree o sea si tú dices nunca me va a pasar esto y yo no voy a decir nada porque no me lo quiero meter yo ni en el mío pero si tú dices nunca va a pasar esto ya se va a ocupar el cerebro de que nunca pase vale entonces vamos a dejar esto aquí un segundito ojo con las palabras dale la vuelta en positivo tampoco es que te vuelvas ahora un loro en plan esto es maravilloso no 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 pero ahí hay una situación a la que tú le tienes que poner más empeño vale para que como decirte no para que suceda mejor sino para que sea lo que sea que te preocupe ahora mismo que tengas en mente salga a tu favor vale y que dejes ir esa angustia que la verdad es que ha venido bastante marcada la ansiedad las pesadillas el malestar la preocupación arrepentimiento es que intenta dentro de la medida de lo posible trabajar en tú mismo a darte como ese equilibrio interno para soltar esas creencias para que cosas buenas pasen en tu vida permítete me permito ser feliz me permito ser amado o amada yo merezco ser amado o amada yo no sé el dinero fluye a través de mí con facilidad vale 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 aquí hay un proceso es lo mismo que hemos visto bueno no es lo mismo pero primo hermano se parece mucho al plutonazo este como hemos visto inicial porque puede ser que aquí por falsas expectativas o por ilusiones las las ilusiones se hayan roto por así decirlo y os hayáis dado como un golpe de realidad bastante fuerte bastante duro y sintáis que ya algo en vuestra vida tiene que finalizar que tiene que caer o ha caído ya vale algo que os hacía ilusión algo que no veíais con claridad algo que estábais ahí y no sabéis si sí o si no se rompe vais a encontrar claridad es necesario es necesario este quiebre porque os decía que me está costando hasta hablar es una tirada fuerte fuerte porque emocionalmente es fuerte porque son golpes importantes vale entonces después de esta experiencia vais a poder ver las cosas con muchísima más claridad incluso siento que vosotros os vais a sentir mucho más fortalecidos después de esta experiencia después de acercaros a la claridad tras el golpe de la torre vamos a ver bueno situaciones familiares tanto familia lo que es la familia como ilusiones con alguien que sentíais muy familiar amigos incluso trabajo que parecía ya como vuestra casa si se han venido abajo si veis que se viene abajo si veis que hay una ruptura hay un quiebre con algo que os hacía muy feliz es el momento de actuar ahora de empezar ya a actuar para empezar a sembrar por otro lado yo siento aquí mucho que es una energía de rompo totalmente o si no lo rompo yo me rompe el otro y el otro es mi jefe mi pareja mi amigo mi no sé quien es un otro o yo rompo mis propios esquemas mentales y empieza a sembrar a cosechar ya digamos bueno a cosechar todavía no a sembrar para una cosecha que me vaya a venir en el largo plazo muy importante esto vale muy importante esto esta situación honestamente yo aquí lo que siento es que os ha dejado cao o que ahora mismo estáis en un momento bastante pues faltos de alegría faltos de ilusión como desesperados como desesperanzados perdón como trabajar aquí si podéis con el chakra 3 y el 2 también sobre todo con el 3 vale para creeros que podéis iniciar cosas vosotros como líderes y que sean cosas que se mantengan en el tiempo sí que es cierto que va a llevar un tiempo pero de ahí que el papa al inicio de la tirada nos estuviera diciendo esto tiene que ir poco a poco todo lo que sube rápido baja igual de rápido todo lo que tú le pongas consistencia va a perdurar si tienes que hablar si te tienes que comunicar incluso si te vienen comunicaciones a ti vamos a ver si eres tú el que te tienes que comunicar decir presentarte o lo que sea no hables de manera precipitada sé digamos como más prudente a la hora de hablar no digas las cosas para herir sé inteligente utiliza tu inteligencia a la hora de comunicar las cosas y si te vienen personas que te hablan de digamos de una forma que a ti no te gusta porque te hiere o porque te agrede o porque dices uh esta energía no es para mí fun fuera o sea a ver esto ya es una cuestión tuya pero yo estas personas porque son cositas del día a día vale es como que pondría un corte o imaginaos que tenéis una persona al lado que es como muy negativa que siempre se está criticando que dice cosas sin pensar que os hace daño es como bueno pues esta persona la voy a empezar a dejar de lado a ti te están diciendo aquí que tú te ocupes una vez más con este 8 de oros en tu propia masterización es decir en tu propio trabajo ya sea un trabajo interno que estés ahora mismo en pleno proceso con este panorama que hemos visto aquí o si es en una cuestión laboral de estudios económica que lo vayas haciendo poco a poco o de negocio poco a poco o incluso de emprendimiento aunque tengas la fuerza del líder que lo hagas poco a poco vale para que se pueda mantener en el tiempo y para que no se rompa o sea para que no se caiga para que no se para que no se muera el negocio vale para no tener un resultado negativo porque siento esto como una especie de renacer para ti y la carta que nos salió del juicio también me lo estaba marcando así es que tómatelo con calma atraviesa tus miedos aquí puede ser que en la situación en la que te estés encontrando te dé te dé miedo te dé miedo todos tenemos miedo cuando vamos a hacer algo nuevo yo me meto la primera es como luego ya te mete y dice mira Marina ya te has metido pues venga tírale porque ya estamos dentro pero sí que nos pueden desestabilizar mucho las emociones de estar preocupados de ahí que os dijesen al principio no le des tanta fuerza a los pensamientos negativos vale no tengas tanto miedo es un refuerzo emocional el que aquí os están dando sí que es cierto que puedes estar como se suele decir atravesando la noche oscura del alma pero es para renacer así que si estás con altibajos si tú sientes que estás en un momentío así un poco regulín respira porque esto también va a pasar vale aquí hay una cosa muy importante que acaba de salir y es voy a decir varias cositas vale porque no sé lo que estáis preguntando personas que estáis preguntando por trabajo economía todo lo que tiene que ver con lo material con los recursos con mis ahorros mis recursos mis inversiones te estarían diciendo que si hay alguien más que con quien tienes tú algo de esto que ahorres vale porque la otra persona ojo con la otra persona porque la otra persona está es que no sé cómo decir esto pero no me gusta nada la energía el emperador el emperador invertido y la papisa invertida aquí hay una falta total de empatía de orden de estructura de intuición de querer el bien de utilizar en algunos casos como manipulaciones así es que aquí tienes que ser prudente con las personas con las que puedes puede ser que quieras a lo mejor invertir de igual manera invertir también puedes invertir en una relación de pareja tu tiempo para hacer X cosa con alguien más y aquí te están diciendo que mires bien las intenciones de la otra persona porque las energías que se están manifestando aquí y no me extraña para nada que se te estén ocultando cosas y esto te esté provocando a ti digamos como esa ansiedad que veíamos antes de no saber de no estar como claro claro con lo que tengo que decidir si es una cuestión tuya porque te sientes que no tienes el poder que no tienes la intuición que estás como súper perdida no te aferres a lo mínimo es decir no te conformes con lo que sea porque tú vales más que eso tú eres un mago aquí ¿vale? esto que no se te olvide porque a veces se nos olvida y te lo estoy diciendo por eso ¿vale? Amatista vamos a ver qué cartita te sale no sé yo lo he visto aquí súper claro si sientes como una falta de confianza en ti de que no vas a poder ser líder comenzar empezar abrirte campo o ser tú de alguna manera quien manejes una situación es porque no estás conectado con tu propia intuición Amatista cómprate una y como te decía sé prudente con el dinero y con tu parte emocional o sea material perdón y no te aferres emocionalmente a cualquier persona o situación por pensar que no vas a tener nada mejor esto es importante también porque ese bendito es ironía por supuesto dicho de más vale conocido que bueno por conocer es un absoluto disparate así lo digo porque más vale bueno por conocer siempre así es que ahí te queda eso para ti di que no a todo lo que sientas que no es para ti tú vas a salir fortalecido fortalecida a esta situación si sientes que las cosas hay ahí algo que son turbias que sientes que te pueden estar manipulando que no ves las cosas con claridad que estás en un momento de todo mágico maravilloso también es cierto que Venus esta semana está haciendo unas cosas que nos están a todos poniendo las gafas color de rosa no te precipites ante nada acuérdate de la carta que vimos al principio de el papa vale las cosas con calma pospón pausate y di que no muchos rayos hay por ahí vale mucha electricidad muchas noticias que pueden ser digamos repentinas o mensajes repentinos que a vosotros de primeras con ese siete copas a lo mejor os pueden hacer como la super ilusión pero estar seguros de lo que os están diciendo del otro lado como con la calma no os tiréis de boca porque las situaciones y las proposiciones que nos hacen independientemente de las intenciones que pueda tener la otra persona que solo la sabe ella o él vais a tener que ser vosotros quien tengáis esta capacidad de ver más allá en cautela viendo cómo actúa no solo lo que os dice viendo cómo se comporta y mientras tanto posponer decir no pues mira no me viene bien vamos a verlo en otro momento o no no es el momento ahora vale y a lo que sea si le tienes que decir que no no tengas miedo a perder porque nunca pierdes siempre ganas acuérdate de esto amatista vale así es que espero de corazón que esta lectura te haya resuelto tus dudas para mí como siempre un placer estar aquí contigo este ratito te mando un beso enorme deseando que tus estudios estéis genial y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 Gracias.